¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quieres, que osos de p***! Problema de ella... ¡No! ¡Vaya esto mojón! Cojones detrás El enemigo ha tomado Charlie Tomamos C ¡Cuidado detrás! El enemigo tiene a... Cuidado, cuidado, cuidado Joder, que me mata con... Es una gilipollas, me lo clava a mi El de... ¿Qué ha pasado? Alfa asegurado ¡Morre! Se me ha quedado un vídeo... Eh... Un poco soso... El final, ¿vale? Y no sé cómo cerrarlo ¿Qué dijiste, amigo? Digo que se me ha quedado un vídeo, al final, un poco soso ¿Sabes? Y no sé qué poner... No sé qué poner para cerrarlo ¿Entiendes? ¿Entiendes? Te enciende perfectamente, pero no puedo ayudarlo ¿Cómo que se sacan un artillado en nosotros, Iván? Iván, base nueve, cabrón Están cayendo bombas del cielo, Iván, tío ¿Las oyes, Iván? Iván, son bombas Iván, necesito tu ayuda Iván, Iván, ¿me oyes? Iván, Iván, ¿me oyes? Iván, Iván, ¿me oyes? ¿Sabes que no? Lo repito ¿No tienes amigo? Solo quería un poni Iván, me oyes, me oyes, me oyes, tío Iván, me oyes, me oyes, tío Ahí te guía, tío Mire, Iván, te voy a explicar una cosa Que eres nuevo en Play, ¿no? Si me meto en una lobby Y veo a alguien que tiene música y me molesta ¿Sabes lo que hago? Silenciarle En vez de decirle que se calle Porque va a hacer lo que quiera Porque yo estoy en mi casa y puedo hacer lo que quiera Pues cojo Y lo silencio Y dejo de gastar saliva en tonterías, ¿entiendes? No sé, tío, que pareces nuevo, tío No sé, nuevo pareces tú Porque está bastando saliva en tonterías No, no Escúchame, a mí me encanta hablar contigo Al que no le gusta eres tú, Iván Iván, ¿me oyes? Porque como tus cascos sean igual de malos que tu micro Estoy seguro que no me oyes, ¿eh? No, no, no Confirmo la baja Será que lo estás pasando mal, ¿no? En tu vida cotidiana, ¿no? Por lo que da Será por lo que oyes, Iván Mira, escúchame, los ojos son para ver Para oír son los oídos Tú me estás oyendo, ¿vale? Que no vas al colegio tampoco, ¿no? Tú lo que haces es oírme, no ver, Iván Es distinto, ¿vale? Por los oídos se oye, no se ve, ¿vale? Que si tienes problemas en tu vida O no puedes ir a estudiar o lo que sea Que no pasa nada, que yo te entiendo Que hay mucha gente así, ¿vale, Iván? ¿Lo sabías, o no, Iván? No voy a hacer un aquafit, Iván Te la voy a dedicar, ¿vale? Así, suave, para todo Vale, Iván, pues nada, muchas gracias, tío Necesitaba un final para el vídeo Y ya contigo ¿Cómo, cómo? ¿Que me ponga el qué? ¡Ja! No, pero ese también lo puedo poner si quieres, ¿eh? Estoy seguro que te dirás visita, Iván Vaya ¡Que te quiero! Bueno, yo creo que el vídeo lo acabo con esa triple, ¿vale? Que te acabo de dedicar, Iván Vale, tío, una pena que no haya sido un aquafit, pero es lo que hay, tío ¡Ja! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hello! ¡It's Eric Martin! ¡Number one in Tomahawk is El Yesone! Ok Yo, ok Let's go everybody, come on Number one in España El Yesone Yo ¿Quién? ¿Quién más? Ese soy yo Ese soy yo ¿La has visto, Eric? Chau.